Música Generalmente nos juntamos los días miércoles, donde llevamos una serie de talleres que están divididos por edad, entonces tenemos chicos del nivel de jardín, digamos, a nivel de primaria, hasta los 18 años aproximadamente. Se plantean distintos juegos recreativos, tenemos un taller de fotografía, también hemos tenido de computación, un taller de orientación vocacional. Y bueno, la idea es que los chicos del barrio puedan acercarse a la facultad y que vean dentro de sus posibilidades estudiar en la universidad pública. Lo ayudé dando ideas, o sea, dándole ideas de cómo era, cómo se armaban más o menos las cosas, cómo se juradea, después le mostramos cómo rapeábamos también, o le mostrábamos cómo eran las ondas, le mostrábamos videos de las competencias, cómo se hacían. Entonces ellos más o menos tenían una idea y nos decían qué necesitábamos para poder competir acá, las instrumentales, los micrófonos y todo eso. Participa con nosotros la organización por todos, un grupo de deportistas, integrantes de las vecinales de los barrios, los representantes, así que somos un grupo numeroso que entre todos llevamos adelante este proyecto. Está bueno porque te da a conocer un poco más de lo que la gente por ahí no conoce mucho, por ahí está una movida muy linda, que mucha gente la ve de otra forma, media mala, por el tema de que hay de la calle y todo eso, pero más allá de eso también tiene cosas que son muy lindas, conoce mucha gente, personas buenas, y que por ahí bueno, sabes, y termina siendo los amigos de tu vida, ¿entendés? ¡Gracias!